Hace muchos años atrás, en el Ecuador hubo un romance muy conocido, muy famoso, entre don Jorge Araujo Chiriboga y en aquel entonces la cantante jovencita Carlota Jaramillo. Tuvimos la oportunidad en el año de 1982, en el programa Hablemos de, de entrevistarla a ella en compañía de don Galo Plaza y Raúl Viver. Veamos que nos recuerda a ella de aquel entonces cuando era jovencita y don Jorge se enamoró de ella. Encontré mi camino a Cortaraujo Chiriboga, que era un hombre guapísimo, ¿no verdad Galo? Que era guapísimo, un hombre guapísimo, interesante, bohemio, poeta, compositor, tenía de todo. ¿Era importante ser bohemio? Ah, sí, sí, es la vida más bella. La bohemia es la vida más bella. Bueno, porque antes nos enamoraban con versos, con flores, con serenos. ¿Con chocolates? Bueno, eso era después. Entonces, si él se enamoró de mí, yo me enamoré más de él, porque era un hombre sumamente atractivo. ¿La edad tuvo alguna barrera entre ustedes? No, absolutamente. Él me pasaba, me doblaba en edad. Qué vale. Pero nunca jamás sentí o ninguna diferencia en ningún sentido con su edad y la mía. La composición más bonita, no solamente para mí, sino para cualquier corazón que sienta, me parece sendas distintas. Qué distintos los dos tu vida empieza, y yo ya voy por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, cual busca la tibieza del sol a planta que enflorar ansía, persisto con afán tu compañía para que descalora mi tristeza. Qué cerca y qué lejados. Quiero dejar constancia de mi gratitud, de mi amor al público de mi patria. Gracias. 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 Gracias.